Mirá tu alrededor. ¿Cuánta madera hay en tu vida? De piso a techo, en el living, en el balcón, de puerta a puerta. ¿Querés saber qué tienen en común? Que todas están expuestas al uso y al clima. Y necesitan protección. Por eso elegimos Cetol para proteger tu madera. Que actúa creando una película elástica y microporosa. Que impregna sus poros. La acompaña en sus movimientos. Haciendo que no se cuartee ni desgascare. El resultado son maderas bellas y protegidas por mucho más tiempo. Entonces ya sabés, si querés embellecer, proteger y que duren más, Cetol es la respuesta para vivir tus maderas todos los días como el primer día. Cetol. La madera vive. Nosotros la cuidamos.